Perdió totalmente la independencia, o sea, yo digo, le terminó de poner la lápida a la poca independencia que le quedaba al Poder Judicial Tucumano. Vamos a ver que la doctora Esdar tiene dos caminos, o iniciarle un sumario administrativo y sumariarlo y ver qué sanción le cabe o pedirle juicio político, que nos reservamos nosotros también para más adelante esa vía del pedido de juicio político. Y realizamos la denuncia. Sí causó muchísima indignación, te cuento, incluso puertas para adentro del Poder Judicial, porque no se puede permitir que la Corte, una entidad, el máximo tribunal, a quien un ciudadano acude en busca de justicia, esté comiendo asado e ingiriendo bebidas, o sea, en una cuarentena, un vocal de la Corte, y con quiénes, con las cabezas de los otros dos poderes que quedan, o sea, realmente perdió totalmente la independencia.